¿Qué vas a hacer? No. Yo jamás te lastimaría. Tú me conoces. Te amo, mi amor. Nunca voy a tener un hijo tuyo. Nunca. Antes me mato. No. No te vas a matar. Yo no permitiría que hicieras algo así. Sí. Este es mi recipiente y yo no voy a permitir que se rompa. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué me vas a hacer? No. No, 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 no. Sueña conmigo, mi amor. Me cago en esta mierda que no responde. Antonio, no le podemos creer a esta mina. Siempre nos mintió, nos manipuló. ¿Qué le estoy diciendo la verdad? ¿Dónde la tiene? Es una trampa. Pedro Cortés, ¿conocés la historia del pastorcito mentiroso? Decime dónde. ¿Cómo no me tiene cara de mujer? Ey, ey. Miráme a mí. Decime dónde la tienen. No sé dónde la tienen. No confía en mí, Benicio. No me diría nunca nada. ¿No te das cuenta? Lo único que quieres es dejarla embarazada y es lo que va a hacer. Averiguá. No importa un carajo. Llamá a los matones. Alguien te va a decir dónde está. Averiguá. Nadie me va a decir nada porque no confían en mí. ¿Cómo te lo tengo que decir? Solamente te vino a avisar. No puedo hacer nada más. Es mentira. Es mentira. Laburá para ese enfermo. Me estás haciendo la cabeza porque te mandó el psicópata. Por eso. Es mentira. Benicio sabe hasta el día de ovulación de Mercedes. Y es hoy. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para que ya quede embarazada. ¿Cómo te lo tengo que decir? Si ustedes quieren seguir discutiendo, a ver si me creen o no. Están perdiendo el tiempo. Vayan a buscarla. Hagan algo. A la finca. ¿No nos venís? No, no. A la cava. A la casa abandonada. A todos lados vayan. Yo te digo, Paula, si me estás mintiendo la vas a pasar muy mal. No te estoy mintiendo. Yo te hago mierda, te lo juro. Hola. ¿Sos vos, enfermo? Deberías tratarme con más respeto. Escuchame una cosa. No se te ocurra tocarla. ¿O qué? Tu estilo es la amenaza, algo que caracteriza a los cobardes. No la toques. Tuviste la chance de matarme, de terminar conmigo, pero no lo hiciste. Tuvieras ahorrado tanta tragedia. Cagón. Esto es entre vos y yo. No. Esto es entre Mercedes y yo. Tú vas a estar ocupado con otro asuntito. Tu hijo. ¿De qué estás hablando? Te aconsejo que lo vigiles porque tendrás una sorpresa. Te voy a matar, mierda. Hazlo. Total viviré. Soy el hombre que vivió dos veces. Está escrito. Inicio. ¿Qué sabes de Ian? Me dijo algo sobre Ian. Decime ya qué sabes de Ian. No sé nada. Te juro por Dios que no sé nada. ¿Qué pasó, don Octavio? Toda la vida cuidándote el culo de tus hijos, de tus herederos, para que no te maten. ¿Y ahora de repente se te infiltra Antonio? ¿Qué pasó? Vos no entendiste nada. Antonio fue iniciado por el acólito del gran maestro por Helmut. Ah. ¿Y quién carajo dejó que ese tipo se siente en nuestra mesa? ¿En nuestra mesa? ¿Pero vos lo escuchaste, Alemana? El gran maestro y su secretario tienen la autoridad para intervenir cuando lo desee. Ajá. Mira vos. Mira vos, Gertel. ¿Sabes qué? Me parece que es un buen momento para que Octavio se corra de este lugar. Se mandó demasiadas cagadas en este pueblo y en esta logia. ¿Pero quién carajo te crees que sos pendejo? Señor, por favor. No, 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 déjame. Yo te voy a decir lo que soy. ¿Sabes que yo soy? ¿Qué soy? Un gallito que no tiene pico le faltan plumas para cacarearme a mí. Ay, te daría una sorpresa enorme, ¿sabes? Para sacarme del medio mismo y tenés que matar. Ah. ¿Pensás que no lo haría? Vos mismo me enseñaste que la causa está por encima de los hombres. Estamos al borde del abismo en víspera de la gran destrucción. Mantengámonos unidos. ¡Vos lo apañaste a este! Este es el hombre que vivió dos veces no te olvides. Yo soy inmortal, Octavio. Sí. Yo soy inmortal. Sí, soy inmortal. Hagamos la prueba. ¡Señor! ¿Gernardo, ¿eh? Nada, Antonio. Fuimos a la casa de Chagüe y a las viejas cabas. Pedro ahora está yendo a uno de los galpones que tiene la bodega. En la bodega no hay nada, no hay ni gente. Hay que encontrarla. Y yo estoy rastreando por el pueblo. Sigo buscando. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Dónde está Benicio? ¿Qué se llama dónde está Benicio? ¡No te hagas el pelotudo! ¡Decime dónde está Benicio! ¡Cosme! A ver, ¿por qué no te olvidás de todo? Te vas de Bigisterra, te olvidás de Benicio y cuidas a tu hijo. ¿Eh? ¿Me estás amenazando, infeliz? ¿Me estás amenazando? Soltame. Estoy siendo muy generoso. Decime dónde está mi mujer. Andate. Andate. Soy muy idiota, Cosme. Te voy a matar. ¿Dónde está mi mujer? No sé dónde está. ¿Dónde está mi mujer? ¡Decime! ¡No sé dónde está! Ni sé si es donde la tiene. ¡No tengo idea! Hola. Eh, Antonio, soy Estrella. ¿Se habla algo de Mercedes? No, te llamo por otro tema. Eh, vino el juez Pedrazi. Estrella ahora no me importa. No, le dijeron que Ian está acá y viene a buscarlo. ¿Qué? Sí, eso. No sé, que vino con una orden, un dictamen que dice que hay que restituir el hijo al padre. Yo le expliqué que el padre eras vos, pero me saltó con una cosa del ADN que no entiendo, no sé. Páseme con puentes, por favor. Escuchame una cosa. No, deje que se lo lleven. ¿Estás sola vos? Sí, ahora sí. Ya voy para allá. Vos por nada del mundo deje que se lo lleven. Me escuchaste por nada del mundo deje que se lo lleven. ¿Se sabe quién soy yo? Yo soy Cago Azul y sin motivo alguno fui sacada de mi cargo igual que mi comisario. Estoy aquí para llevarme al niño. Ah, pensé que nos iba a traer de vuelta al cuerpo de Vicente Roca para darle una digna sepultura. No me obligue a proceder por la fuerza. No me puede tocar porque estoy embarazada. No, no, esperen, esperen, esperen. Usted será juez, pero yo sé de leyes y no se puede llevar al niño porque la madre no está presente. Es más, la madre está desaparecida. Mire, la madre tenía la orden de restituir el niño a su padre y no lo hizo. Así que ante la justicia es una prófuga. La justicia en este pueblo está más sida que nunca. ¡Venga para acá! ¡Abra, por favor! ¡Ábrale una vez! Baje eso, señor. O va a lamentarlo luego. De haberme rodeado de traidores me voy a lamentar. Cortame, dale, cortame, Octavio. Dale, cortame. ¡Basta, Rafael! ¡Basta! ¡Basta! No te creíste en lo del inmortal, no, pendejo. Tu cabeza está hueca. Ni siquiera podés entender una línea del libro y pretendes ser nuestro guía. ¿Tu cabeza cómo está? Mira tus lecturas a dónde nos llevaron. Yo todavía no terminé y vos no me vas a velar en la víspera. Aquí nadie vela a nadie. Ya suficiente tuvimos con la muerte de un cófrade, con el sacrificio de Vicente. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te matás vos? Y nos haces un favor a todos, Octavio. Dejá eso. Déjelo. Es agradecido, carajo. Abra los ojos, señor. Dese cuenta que esto es exactamente lo que Helmut quiere. Viene enfrentándonos con toda intención. Busca desintegrar esta logia. Conmigo lo intentó también. ¿Intentó qué? ¡Habla! Helmut me sugirió que lo matara. A usted, señor. ¿Qué? Cuando le trasplantamos el riñón. ¿Qué haces vos salvando a Capogreco? Quienes llevaron nuestra causa a esta ruina tienen que pagar. ¿Y vos lo salvás? ¿Y qué debería hacer? ¿Dejarlo morir? A veces el momento indicado es el menos esperado. Ahora entiende lo que le digo. Esta es una estrategia de Helmut. Por eso usted no tiene que enfrentarse con Rafael. este gallito no necesita que lo picote a Helmut. Este viene con hambre de poder. Esta es la condena que nos dejó como herencia el gran maestro. El enfrentamiento y la disolución son la paga por nuestros errores. y la muerte de Vicente fue la primera cuota. que nos dejó